En totalitaria, las orillas de la dama, donde en casi todo existo, la foto del optimismo, la sonrisa de una hazaña, tu me quitas las lagañas, las migajas donde pinto, de la boca lo más limpio, eso fuera de la raya, que los dos haciendo ganas, que despierto no me he visto, que la cama del trapecio, que la puerta bien cerrada, que la lengua solidaria, que matando al egoísmo, Clara, dame un beso en la cama, no estés toda la mañana, Clara, dame un beso en la cama, no estés toda la mañana, Chau, Bella. Muchas gracias.